El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Después de la muerte de la emperatriz Que le hizo comprender la caducidad De los bienes terrenos Resolvió no servir nunca más A un señor que pudiese morir Y se dedicó a una vida más perfecta Pero el mismo año fue elegido Virrey de Cataluña Cargo que desempeñó a la altura de las circunstancias Pero sin descuidar la intensa vida espiritual A la que se había dedicado secretamente En Barcelona Se encontró con Pedro de Alcántara Y con el beato Pedro Favré De la Compañía de Jesús Este último encuentro fue decisivo Para su vida futura En 1546 Después de la muerte de la esposa Eleonora Hizo la piadosa práctica De los ejercicios espirituales de San Ignacio 2 de junio del mismo año Emitió los votos de castidad De obediencia Y el de entrar a la Compañía de Jesús Donde efectivamente ingresó En el año 1548 Y oficialmente en 1550 Después de haberse encontrado en Roma A San Ignacio de Loyola Y haber renunciado al Ducado de Gandia El 26 de mayo de 1551 Celebraba su primera Eucaristía Le cerró las puertas a los honores Y a los títulos mundanos Pero se le abrieron las de las dignidades eclesiásticas En efecto Casi inmediatamente Carlos V lo propuso como cardenal Pero Francisco renunció Y para que la renuncia fuera inapelable Hizo los votos simples De los profesos de la Compañía de Jesús Uno de los cuales prohíbe precisamente La aceptación de cualquier dignidad eclesiástica A pesar de esto No pudo evitar las tareas cada vez más importantes Que le confiaban en la Compañía de Jesús Siendo elegido prepósito general en 1566 Cargo que ocupó hasta la muerte Acaecida en Roma El 30 de septiembre del año 1572 Fue un organizador infatigable A él se le debe la fundación Del primer colegio jesuita en Europa En su tierra natal de Gandia Y otros 20 en España Y siempre encontró tiempo Para dedicarse a la redacción De tratados de vida espiritual Se destacó por su gran devoción A la Eucaristía Y a la Santísima Virgen Incluso dos días antes de morir Ya gravemente enfermo Quiso visitar el Santuario Mariano de Loreto Fue beatificado en el año 1624 Y canonizado en el año de 1671 Uno de los primeros grandes apóstoles De la Compañía de Jesús Su fiesta se celebra en este día 3 de octubre También hoy recordamos a San Gerardo de Brogne San Dionisio Beato Cresencio García Beato José María Poyatos ¡Gracias! ¡Gracias!